Integrantes del movimiento YoSoy132 en Veracruz, específicamente alumnos de la Máxima Casa de Estudios Veracruzana, de manera breve señalan que fueron víctimas de represión por parte de alguien que de manera interna no comparte la ideología de los jóvenes ni está de acuerdo en que lleven a cabo marchas. Se decía que estos ataques provenían de la directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Rocío Ojeda Callado, versión que no fue confirmada por los jóvenes. Bueno, ahorita ya eso es algo que no ha vuelto a pasar, desde que desgraciadamente ocurrió ese pequeño altercado, no ha vuelto a pasar nada al respecto. ¿Qué fue lo que les dijo y qué fue lo que pasó? Bueno, en realidad no nos dijo nada, simplemente, digamos, estábamos haciendo, digamos, poniendo volantes para que viniera, para que asistiera a una marcha, a una manifestación y pues fueron removidos de sus lugares y pues fue eso, nada más, nuestra libertad de expresión fue captada de esa manera, pero pues nada más, o sea, no ha vuelto a suceder. Con imágenes de Bogarreyes, por Agencia Imagen del Golfo desde Veracruz, Carla Mendoza.